Gracias señor Presidente, bueno, buenas tardes para todos y todas los aquí presentes. La verdad que me llena de orgullo tener acá presente a Horacio, que es una persona que conozco desde que tengo uso de memoria prácticamente, en el cual he compartido comidas, reuniones de Gaby's, por ejemplo, anécdotas de mi hermana, que es un poco más grande que yo, de que siempre miraba requete divertidos de Horacio de Gabriela, y me decía, cuando era chica gané premios y su papá nunca lo fue a buscar, por ejemplo. Bueno, también ahora pensaba justamente lo que decía Patricia, de que no es coincidencia, es una causalidad, que justamente hoy se te haga un aniversario como este, que se te haga este reconocimiento, sabiendo de que hoy hace 36 años que partió el bui, un gran Gaby's, un gran Clappers. ¿Qué decirte que ya no te hayan dicho acá todos los compañeros? Puedo decir que Horacio es una persona con una sencillez y una calidez humana increíble, es una persona que nunca se lo ve enojado, de mal humor, triste, para nada, es una persona que tiene ese humor sano, ese humor inteligente, con una inventiva maravillosa, que no cae en lo chavacano, en lo absurdo, en lo ordinario, que muchas veces es lo que más vende, digamos. Como señor de 40 carnavales, como a lo largo de su vida nos ha dado tanto, y quizás a él también, por una parte le quitó, porque estos 40 años haciendo tantas cosas, quizás en vez de compartir con su familia, o más allá de que comparte con su familia toda esta pasión, quítense tiempo a su familia para poder darnos todo de sí. Recuerdo también de que ha estado enfermo, inclusive ha estado en las tablas enfermo, eso se trata de amor y de pasión y de amor por lo que uno hace. Las anécdotas que siempre sobresalen en alguna reunión que otra, en Daepu, como por ejemplo me acuerdo el año pasado en Daepu, en el fin de semana del patrimonio de los Gavis, que fuiste con tu hija más pequeña, y ella mirando las fotos, muy sorprendida, viene y te dice, papá, ¿por qué todas las fotos están vestidas de mujer? Y fue como muy cómico eso, y es parte de la historia. Así que, la verdad que me siento muy orgullosa y muy feliz de que esta casa te haga el homenaje y que te mereces, porque te lo mereces y te mereces. Eso y muchísimo, muchísimo más felicitaciones por todo lo que has logrado, no solo como artista del carnaval, yo soy una artista con mayúsculas y un ser humano excepcional de televisión, de teatro, de radio. La verdad que es un honor poder compartir tantos momentos mientos como los he compartido contigo, como los ha compartido mi padre, que lamentablemente no pudo estar aquí presente, pero que te manda un abrazo muy cálido. Y bueno, nos vamos a seguir viendo, y la verdad que te súper felicito y me súper alegro por ti. Así que, bueno, no voy a ahondar mucho más en lo que ya han comentado mis compañeros, pero bueno, felicitarte, decirte vamos arriba, y que somos una familia, porque como Sapiens, Clappers y Gavis, somos una familia. Y bueno, nada, mucho más que decirte que felicitarte, y decirte gracias por tanto, y a veces perdón por tan poco. Muchas gracias. Bueno, teniendo veo en esta casa llena, llena de artistas, llena de trabajadores, del arte. Y la verdad que después de lo que han dicho, me han venido muchos recuerdos y muchas cosas. Y lo que decía Nicolás al principio, las casualidades y las causalidades. Yo tuve la suerte de conocer lo que es Mono Sapiens a través de Pelu, como acá, y de lo profesional que es. Y de haber sido increíblemente parte de una estrecha, nunca creí en mi vida que iba a llegar a esa instancia con los tres mosqueteros, donde le faltaban, ¿cómo se dice? Un gancho, ¿eh? O algo así, para terminar una frase. Y dijo algo muy típico que decimos los ediles acá. En invierno, en verano. Y ustedes discúlpenme, pero yo lo voy a decir. Fue Claudio... ¿Verdad? Claudio Meita. Ahí está. Claudio Meita. Que dijo, como dice Balcarce, estoy cagada de... Y es una cosa, discúlpenlo, pero acá nos viene pasando muchas veces en sala. Entramos y estamos achuchados porque hay un cambio. Entonces ahí uno cuando ve eso y se escucha en el teatro, yo le dije, estamos todos locos, porque te están yendo bien. Y termina, lo voy para atrás y le digo, tengo... No, me ha faltado un pedacito y qué sé yo, y la casualidad daba que animaba y bueno, vamos. Escucha. Jamás soñé que estaré en eso. Mira, como dice Balcarce, hace un frío de cagarse. ¡Ese! 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 ¡Ese era! ¡Ese! Y... El peso no me muere el término. Pero más allá de eso, aprendí a querer todo lo que es y lo que significa estar en el teatro, ¿verdad, no? Esas corridas, el maquillaje corriendo. Me acuerdo de haber ido matando a una balina y estar... No hay que... El botón, no sé qué, no sé cuánto, y todas las cosas corriendo. Y de la... A los vecinos, acá arriba, ¿no? A... A la ciudad... A Pilo. A Pilo. Que al hijo del tema del estuario. Y yo nunca en mi vida había soñado estar ahí. La verdad. Pero más que nada, agradecer también, me acuerdo de... 2011, con... con Horacio saliendo del hospital y estando... Alicia, en París de la Maravilla, en Choquera, ¿sí? Y vos decís, el compromiso que hay acá, ¿no? El compromiso con los compañeros, el compromiso con la gente, y el compromiso con la risa. Y la verdad, le voy a agradecer y le agradezco en nombre también de muchos montevillanos, eso de... de reírnos con nosotros. ser un poco inconsciente. Porque la risa es algo espontáneo, lindo, te cambia. Y yo siempre digo que la felicidad es un derecho humano. Que muy pocos, a veces, pueden hacer que te rías, y que te rías de vos mismo, y con ese humor sano. Eso... eso es increíble. Y creo que eso es lo que nos va a salvar como sociedad y como parte de este mundo. Así que, Horacio, muchísimas gracias por haber dado tanto esta casa, esta casa de Montevideo, y te recibe, y te agradece. Te agradece por todas esas risas, y por todas esas inconsciencias. la verdad que es un honor tenerte frente y te acordarás también de eso. Fue, yo no quiero más palabras. No, ya sé, fue. Pero, bueno, quisieron las casualidades que estuviera ahí. Y, bueno, la verdad, eternamente gracias, y gracias por las risas. A continuación, como testimonio de este acto de homenaje, es de Luis Martín Messi a la entrega de la placa con un salpien que recibirá el señor Ibar Salsuana. Vamos a darle lectura a la placa para que vean qué es lo que dice la placa. Dice Junta Departamental de Montevideo, Año de la Democracia, Nunca Más Terrorismo de Estado, homenaje de la Junta Departamental de Montevideo al conjunto de parodistas Momos Afiens por su destacada trayectoria en el carnaval monteviano, 18 de septiembre de octubre. en el títulos. Cusa inscripción dice lo siguiente, Homenaje de la Junta Departamental de Montevideo al señor Horacio Jovino, destacado letrista, divertista, escritor, productor y paradista uruguayo, 18 de septiembre de 2023. ¡Aplausos! 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 Una ayuda a memoria. Quiero agradecerle especialmente a Sheina Leoni y a María Cristina Meneses, que también tienen mucha culpa de lo que está pasando aquí en esta Junta Departamental de Montevideo, como hacían todos los integrantes y ediles de la Junta Departamental y a su presidente Nicolása, para nosotros Nicolása. También el equipo de Lengua de Señas, que nos acompañó en el Carnaval pasado, ahí dirigido por Martín Nieves, que anda por ahí. Y a todas las chicas que estuvieron con nosotros durante todo el Carnaval y que hicimos una gran amistad y esperamos que continúen trabajando con nosotros. Quiero dedicarle también a quien, cuando compartimos actividad en el teatro, me introdujo a El Mundo del Carnaval, a Carlos Diana, que está acá presente, un hermano de la vida. A quien me llevó a la televisión, que fue Jorge Barreto, que hoy no pudo venir. A quien me llevó a la radio, que fue Leonardo Nicolini. A mi Ángel de la Guarda, que está acá al lado mío, a Ibar Solsona. A todos los que fueron y son componentes de Momosapiens, y veo muchos de la primera época. Acá, por ahí, a Marcos Cabrera, bueno, a Gabito Rodríguez, fundador de Los Momos, el bombero que anda por ahí también. A todos mis compañeros de Clappers y de Gavis. Allá está Julito Sánchez de los Clappers, el bombero también de los Clappers. Y gente de los Gavis. Bueno, a Alex, que no pudo estar hoy aquí presente. Quiero agradecer a toda la hinchada, la hinchada más longeva del parodismo, porque lleva ya 31 años apoyando a Momosapiens. Hoy somos eventualmente el decano de la categoría. Quiero agradecer a todos los Momosapiens que ya no están en este plano, que estuvieron en conjunto y que no están hoy con nosotros. A todos mis compañeros de DAEXPU, de varias directivas que hemos integrado, y todos los directores, colegas de todas las categorías. Creo que anda por ahí Carlitos Nippoli, que vino a la representación de DAEXPU. A toda la gente de la prensa que también ha venido. Por allá está Marcelo Fernández, Ferrari, bueno, y otros compañeros que también nos cruzamos y nos peleamos en Carnaval, generalmente. Quiero también agradecer a los sponsors, que sin ellos no sería posible. A todos los que han trabajado comercialmente con el grupo, como ya lo veo, al Tato Suárez, que vino con su familia a acompañar. Quiero agradecer a mi familia, que es la que está siempre incondicional. A mi esposa, 16, que está ahí, ahí enfrente. A mis hermanos, que viven fuera del país y obviamente no pueden estar. A Gerardo y Jorge, a mis cuñados, uno de ellos está acá, Ariel Casse. A mis hijos, Antonella, Fiorella, Juan Manuel y Ema, la más chiquita, que fue la que me acompañó ese día a la exposición de Gavis. Pero no fue la primera vez que este tema de haber hecho tantas veces de mujer me trajo algún problema. Mi hija mayor, Antonella, estaba en la escuela, creo que estaba primero, cuando tenía 5 o 6 años, y un día se fue con los labios pintados a la escuela. Y la maestra le dijo, no, Antonella, no podés venir aquí con los labios pintados. Y ella le dijo, yo me pinto los labios como mi papá. Y durante mucho tiempo yo vi que me miraba raro la maestra, no sabía por qué era, hasta que le pudimos explicar por qué era que yo me pintaba los labios. También a mis nietos, Agustina, Luciano, Facundo, la familia es la razón de todo. Me gustaría que estuvieran mis padres acá, que ya no están con nosotros, Alba y José Luis, y mi hermana Adriana, que se fue muy temprano. En definitiva, este homenaje que me realiza la Junta a mi persona y a Momu Sapiens, lo recibo con mucho cariño, con mucho honor. Pero también creo que es un homenaje a todo este grupo de gente que me ha acompañado y sin los cuales yo no hubiera conseguido nada porque, como bien dijo el encargado de la parte de cultura, yo creo que en el carnaval se trabaja en equipo, yo creo que en la vida se trabaja en equipo y yo he tenido la suerte de integrar grandes equipos, no solamente en el carnaval, sino en la televisión, en la radio, de muchísima gente que también es culpable de todo esto que pasa. Es muy emocionante ver Momu Sapiens de diferentes épocas desde la fundación, como ya los que nombré, Nuno Cabrera acá, otro hermano de la vida que me acompaña, Marquito por allá arriba, Maxia Zambulla, Pablo Carabelli, Juan Amato que es de la nueva generación de los Momu Sapiens de ahora, como Brian, Florencia, Checha, la otra Florencia, Paul Fernández que está allá, bueno, compañero de todos los días que también convivimos. Y hacia arriba, ¡uh, el pito! Bueno, los pilos. Ahora vamos a hablar de los pilos porque les voy a contar un poquito de Momu Sapiens, ya que es el otro homenajeado en esta junta departamental. Somos el conjunto que en la categoría de parodistas y en toda la historia del parodismo participó más veces del concurso, ya 31 veces, vamos hacia las 32 en el carnaval que viene, en forma ininterrumpida aparte. También el que ganó más veces el premio a la mejor parodia, tenemos 10 veces esa nominación con El Nombre de la Rosa en 1992, Salvo Ivancetti en 1998, José Pedro Varela en 1999, que lo representaba Pinocho Sosa, que lo nombramos hace un rato. En el 2000, Billy the Kid. En el 2001, El Hombre Elefante. En el 2006, Jesucristo. En el 2011, Alicia en el País de las Pesadillas. En el 2012, La Caída de los Ares. Y en el 2014, Medianoche en Nuevo París. Y bueno, la última vez en el 2016 con los 33 no orientales. También somos el grupo que ganó más veces la nominación a Mejor Letrista de Parodistas, con varios ganadores, Fernando Schmid en 1992, en 1993 y 2001, quien les habla, en 2003, 2004 y 2011, junto a Carlos Viana. Escribimos 2012 y 2018 junto a Enrique Vidal. ¿Y cómo empezó toda esta historia de Momo Sapiens? Esto fue en el año 1991. Yo acababa de dejar los Gavis y empezó a cristalizar esta idea de sacar un nuevo conjunto de parodistas que tuviera un estilo propio. Y cuando pensábamos en el posible nombre del conjunto, empezamos a tirar un montón de nombres y en un momento yo le digo a Fernando, Fernando Schmid, ¿cómo se denominaría el género que tiene a ese habitante del carnaval cuyo apogeo está en los previos meses de ensayo y en febrero? Y sin pensar, Fernando dijo, el Momo Sapiens. Y a mí me encantó el nombre, nombre que resultaba muy raro en ese entonces, porque eran todos los Gavis, los Clappers, los Wolkers, los Adam, y aparecía Momo Sapiens, que rompía un poco con la hegemonía de los algo. Y bueno, así quedó ese nombre y empezamos a armar un equipo totalmente de cero. Era un conjunto nuevo, no teníamos ningún antecedente. Entonces llamamos para los arreglos vocales a Jorge Velasco, el bombero que anda por ahí, que fue nuestro arreglador de la fundación. Había sido compañero en los Clappers, que había sido arreglador de ese grupo. Él armó la banda con el negro medero en la batería, que hoy no pudo estar presente por problemas de salud. El pato mendaro en la guitarra, Fernando Conde en los teclados, y el propio bombero que tocaba el bajo y hacía los arreglos. Un día charlando con Enrique Bruno, yo hacía el programa de televisión en Canal 4, y hablando un poco de los técnicos, me dijo que tenía un muchacho que bailaba muy bien, que me podía dar una mano con la coreografía, y me recomendó a Marquitos Cabrera, que no tengo necesidad de explicarlo, lo que después significó para Carnaval y para todos los premios que ganó haciéndose cargo de la coreografía de Momo Sapiens. Para el diseño de vestuario hablamos con un dibujante que ni siquiera era diseñador, Jorge Riva, que trabajaba en Últimas Noticias, y bueno, se encargó de esa parte. En la coordinación general, bueno, no podía estar otro que Ibar Solzona, que ya venía cumpliendo esa función en los Clappers. Y bueno, decidimos con Ibar que ese grupo no tendría utileros, sino asistentes, y han pasado tantos en todos estos años, pero bueno, destaco a Claudio Rosso, a Nico Pilo, que anda por ahí, por ahí arriba, a también Nacho Amondaray, que anda por ahí, a Martín Rodríguez, bueno, tantos asistentes que hemos tenido y que han hecho una vida junto a nosotros. Para trasladar al grupo en los escenarios llegó la familia Pilo, que anda el cholo por ahí, tienen el récord. Otro más de los momos son los transportistas que más veces llevaron a un grupo en forma ininterrumpida. Veinte años llevando a Momo Sapiens, con el Gambusa incluido, que era el perro de los Pilo y que venía con nosotros en el camión, y que un día, en plena actuación en Teatro Verano, y me toca justo estar a mí solo en el escenario, pasa el Gambusa con una moñita de lamé, de dorada, y cruza todo el escenario. Y yo dije, este se vino a probar a los momos, pero cantándose un perro de gente. También teníamos que armar, bueno, el elenco, el conjunto, y así se sumaron compañeros de Gavis en ese entonces, Carlitos Rodríguez, fundador y capitán de los momos hasta su retiro, el Picho Estraneo, Miguel Pendota Meneses, que hoy está su hija acá, el maestro, que también se fue para otro plano. Nino Ibáñez, que también ya no está entre nosotros. Jorge Medina, el Pollo Medina, hoy una figura de carnaval, también fundador de los momos. Alvarito Angelelli, hijo de otros gran clappers, como Rubén Angelelli. Miguelito Becci, que también fue fundador de los momos, quien como referencia, cuando yo le pregunté si él había hecho carnaval, me dijo que había salido los Gamusitas y los Batata Daye. No sabía si alegrarme o ponerme a llorar. También hacemos un casting en la vieja casona de Araca, ahí en la calle Mizán. Ahí surgieron los hermanos del Fata Delgado, Néstor y Osvaldo, que fueron fundadores también del grupo. Y luego hicimos otro casting en la sede del Movimiento Nacional de Recuperación de Mizán. Ahí en la calle Andes, la verdad, Andes 1585. Y ahí hicimos un llamado en el programa de Omar Gutiérrez para ese casting pensando que iba a ir algún aspirante. La cola daba vuelta a la esquina y creo que probamos cerca de 200 personas. Ahí salió el último integrante, que fue Raúl Rublo Sánchez, hoy director de otro conjunto de parodistas. Nuestro primer local de ensayo fue el Club de Barracas, el que ganaramos tanto, que fue APRI, la Asociación Pro Recuperación del Impálido. Y hoy esa primera inconsciencia, como lo dijeron por acá, porque fue así, tirarse a sacar un conjunto en una categoría que es muy competitiva, lleva ya 31 carnavales y va próximo al carnaval número 32. Antes de cerrar, y esto se trata de agradecer, como dijo Nico, me sorprendió verme ahí en los archivos del terror, cual ser un terrorista, porque así se prende la palabra. Pero creo que está bien porque a lo largo de toda mi vida en este carnaval, la verdad, la pasé bomba. Así que a todos los nombrados y los que no nombré, que me debo haber olvidado de muchos, y les pido mil disculpas, y muchos que todavía están acá, nada más decir que gracias, gracias y muchísimas gracias. Aplausos. 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 el candidato Paul Fernández que anda con nosotros y señor Fernández. Muchísimas gracias a todos y a todos por haberse acercado hasta hoy y a seguirnos abrazando y disfrutándonos en febrero y durante todo el resto del año. Muchas gracias. Gracias.